Geles hidratantes, seborreguladores, calmantes, para toditos en estos días de mucho calor y te voy con unas recomendaciones. Primero con los que son un poquito más seborreguladores. Tenemos la opción del gel antibrillo de Revitalif que va súper bien para pieles mixas a grasas, es espectacular y nos ayuda a controlar la oleosidad. Tenemos el de Delier que es muy muy bueno, tiene niacinamida, tiene vitaminas y a mí me fue súper bien, lo usé hasta el final. El Nier, este tiene vitamina C, salicílico y niacinamida para pieles mixas a grasas, estos tres van súper bien. Son algunas opciones, obviamente hay más, pero hoy te traigo la parte 1. Pieles sensibles, enrojecidas, que quieran una buena hidratación, pero que sea en gel, que vaya bien para esta época, que se absorba rápido, que sea cómodo, para pieles irritadas, estos van re bien. Tenemos por ejemplo el de Aveno, espectacular, que la verdad la nueva línea me encantó. Natural Oe, que lo recomendé un montón de veces, que tiene aloe vera al 90%, tiene un montón de complejos de vitaminas, trae como más de 150 gramos y miren el precio. Y luego tenemos el gel biohidratante de Icono, que tiene tilote verde, caléndula, hidratante, descongestivo, hermosas estas opciones. Y para finalizar tenemos dos opciones, Equilibrium de Mariette Boticario, un gel vitaminizado re lindo, que se absorbe súper bien. Y por último, el gel hidratante Udekrim, con urea al 5% y ácido láctico, hermosa opción, porque trae un montón de cantidad. Cuéntenme si probaron alguno de estos, o si probarían.